hola a todos mi gente linda mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y vamos a hablar de la corrupción en las altas esferas militares así es señoras y señores otro militar ha sido fichado por estar dentro de esa trama de corrupción que implican contratos pero esta vez no tiene que ver con PDVSA ni con ninguna filial de estas de producción en el país ahora tiene que ver nada más y nada menos que con el instituto venezolano de los seguros sociales y vamos a hablar del mayor del ejército William Hernández Coba tiene una red de empresas propias y de familiares esto convirtió al mayor del ejército William Hernández Coba en uno de los principales contratistas del instituto venezolano de los seguros sociales más de 250 contratos cayeron de su lado durante la década en que esa institución estuvo dirigida por otro colega militar el general Carlos Rotondaro Coba aquello fue el inicio de una expansión que no cesa a contravía del desplome económico que sufre nuestro país y que ha colocado al grupo empresarial a la cabeza de una compañía petrolera en Colombia además de una clínica privada y hasta varios bodegones al este de Caracas entre otros negocios parece una ironía pero un mayor del ejército destaca actualmente entre los mayores contratistas del instituto venezolano de los seguros sociales y este personaje se llama William José Hernández Coba egresado de la academia militar en 1985 a diferencia de algunos compañeros de promoción que saltaron a la administración pública con la autodenominada revolución bolivariana como el cuestionado Carlos Osorio Zambrano quien fue dos veces ministro de alimentación y ahora es la cabeza de la corporación venezolana de minería o el ex ministro de interior y justicia y actual constituyente Pedro Carreño conocido como el Robacantinas el camino de Hernández Coba fue temprano el de los negocios lo que comenzó con las contrataciones públicas mediante empresas propias y empresas de familiares cercanos ahora es toda una red de compañías igualmente emparentadas que incluyen una clínica varios bodegones al este de Caracas varias sociedades en Panamá en Estados Unidos y en el Reino Unido e inclusive tienen una firma colombiana en el competido sector petrolero se llama Atina Energy Services la oficina principal de Atina Energy Services se encuentra en Bogotá y se desprende de Atina Energy Services Corp que está registrada en Panamá fueron creadas en el 2009 por una familia italo-venezolana que pasaron a formar parte de este extenso grupo empresarial que dirige William Hernández Coba desde el año 2014 como en casi todas sus compañías allí comparte el directorio con su esposa la señora Rosmilar Ceballo Montilla y con su cuñado Antonio Parada Montilla el mayor Hernández Coba cambió el uniforme de militar por el uniforme de empresario al salir de cabín en el año 2000 en los negocios actualmente como dije lo acompañan su esposa y su cuñado como les parece mi gente y precisamente ellos tres alternan sociedad y puestos directivos en un pool de empresas que durante años acumularon centenares de contratos con distintos organismos públicos en Venezuela pero principalmente para ellos la joya de la corona la ubicaron en el instituto venezolano de los seguros sociales durante los 10 años que estuvo presidido por otro militar de apellido Coba que todavía no sabemos si hay relación directa el general de división Carlos Rotondaro Coba entre el año 2007 y el 2017 siete compañías del grupo se repartieron 271 contratos escucho bien 271 271 contratos con la institución sobre la que descansa buena parte de la cobertura y asistencia sanitaria de la población venezolana de acuerdo con el registro nacional de contratistas Rotondaro Coba abandonó la fila del chavismo en el año 2017 dos años después se fue al exilio el país también viró de la bonanza petrolera al colapso económico pero en ese mismo lazo los negocios del mayor William Hernández Coba no dejaron de crecer y de diversificarse a finales de octubre del 2019 por ejemplo inyectó 2,38 millones de dólares a la empresa Atina Energy Services la sucursal colombiana de la compañía petrolerada registrada en Panamá con la que el capital total se elevó a 14 millones de dólares según se comprueban en los documentos del registro con ello entre otras iniciativas gerenciales busca reflotar una empresa que está en reorganización entre comillas en el marco de la ley 1116 que en Colombia regula la protección a compañías en estado de insolvencia ser la mayor empresa de reconocimiento nacional de proyección internacional por la efectividad en la prestación de servicios integrados con excelencia operacional logrando la satisfacción de los clientes innovando para la sostenibilidad sostenibilidad así proclama la web de la compañía la misión que tiene el site asegura que tiene su base de operaciones en Barranca Bermeja una zona petrolera del noroeste de Colombia cuenta con una máquina para la perforación de pozos convencionales con también con exploraciones horizontales y multilaterales además de un fast movie o auto ancladas así también tiene tuberías grúas de 60 toneladas entre equipos entre muchos otros equipos ahora atina energy services tiene una sucursal en Caracas en lo que parece un viaje de ida y vuelta de las empresas del grupo entre Bogotá y la capital venezolana en el sector petrolero mi esposa incursionó dice él ya que la empresa que adquirió se encuentra la ley 1116 la tomó como un reto gerencial ya que los activos y todo para trabajar ya existían y su valor fue residual así lo dijo Hernández Kovac en un cuestionario que fue enviado por el portal armando punto info antes de sumergirse en los pozos petroleros el grupo empresarial apostó por negocios donde siempre habían cosas por hacer y rehacer como en el caso de los hospitales venezolanos esa fue la plataforma de lo que vino después en un momento en el que hugo chávez le sobraba tanta plata producto del petróleo y cada tanto le prometía ambiciosos proyectos sobre todo a los militares william hernández kovac fue comandante de un pelotón de paracaidistas entre 1991 y 1992 pero su verdadero salto llegó al momento de reemplazar ese uniforme verde oliva por el traje de empresario después de un breve paso como jefe de compra de contraloría general de la fuerza armada en 1998 y después de ser director de finanzas de la compañía anónima venezolana de industrias militares cabina entre los años 1999 y 2000 con la compañía mp de máster proyectos y desarrollos que fue creada en el 2004 logró conseguir 85 contratos con entes estatales en 13 años de operaciones que van desde el 2005 hasta el 2018 de ese total 70 fueron con el instituto venezolano de los seguros sociales y coinciden en fecha con el inicio de la presidencia de ese instituto de carlos rotondaro cova el general según consta en el servicio nacional de contrataciones y en su rnc una suerte similar tuvo también la compañía atina ingeniería procura y construcción que pertenece a rosmilar ceballo montilla ingeniero civil y la esposa de william hernández cova quien también consiguió un total de 70 adjudicaciones con organismos públicos de los cuales 45 fueron con el instituto venezolano de los seguros sociales todos a partir del año 2007 sin embargo el número de contrataciones de esta compañía con el instituto de los seguros sociales pudo ser mayor a lo que refleja la data del rnc un catálogo de atina muestra que en el año 2009 estuvo a cargo de la sala de conferencias de la presidencia del instituto venezolano de los seguros sociales un año después en el 2010 estuvo a cargo del comedor de la presidencia del mismo organismo pero en caracas dos proyectos que ya no están en el listado general del registro de contrataciones fueron borrados estas dos empresas mpd y atina tienen también en su haber obras de envergadura como el nuevo hospital de trujillo el complejo hemato oncológico y de radiocirugía del instituto venezolano de los seguros sociales que está ubicado detrás del hospital domingo luciani en caracas desde el año 2015 hay una filial de atina ingeniería procura y construcciones también en bogotá pero su rastro en el sistema de contrataciones venezolano también nos arrojó unos datos interesantes antes de su vínculo con el instituto venezolano de los seguros sociales la empresa ejecutó trabajos con el regimiento de la guardia de honor presidencial y con el cabín entidades por donde también pasó william hernández cova cuando todavía era militar además acordó obras con el instituto de infraestructura del estado mérida para la construcción del estadio de fútbol metropolitano de esa ciudad para la copa américa del 2007 cuando florencio porras era gobernador de esa entidad precisamente porras fue otro compañero de promoción de 1985 de william hernández cova otras cinco empresas del grupo familiar con objetivos sociales disímiles fueron usadas para obtener contratos con el seguro social estas empresas son bill master acierto tecnológico victus de venezuela constructora ribelpa y el grupo raicol entre todas suman un total de 156 contratos más que también coincidieron con el período de carlos rotundaro en la presidencia del instituto con bill master suministraron al instituto venezolano de seguros sociales material de oficina mobiliarios uniformes aires acondicionado con la empresa acierto tecnológico se encargaron de la construcción del sistema de seguridad con circuitos cerrados de televisión y monitores para estudios especiales con la empresa constructora ribelpa realizaron otras obras hospitalarias y en el grupo rey cal de la cual hay una homónima registrada actualmente en reino unido victus de venezuela se encargaron de despachar material médico quirúrgico descartable de radios cirugía soluciones medicamentos productos de alimentación parental y enteral y material de bioseguridad entre otros rubros en el caso de victus de venezuela consta que entre el 2004 y el 2012 esa empresa recibió más de 82 millones de dólares preferenciales de la extinta comisión de cadivi y en el 2014 aparte recibieron 8.8 millones de dólares adicionales vía senco ex la oficina que siguió en la administración del férreo control cambiario aplicado por el chavismo pese a la preeminencia que tuvo el instituto venezolano de seguros sociales en todas las contrataciones públicas de sus empresas william hernández cova resta importancia y descarta cualquier irregularidad es enfático además en la hora de negar cualquier nexo familiar con el expresidente del seguro social como ha sugerido algunas versiones de prensa a pesar de que ambos llevan el apellido cova él dice no poseemos ningún vínculo familiar será que no está cayendo a cova así mismo rechazó la acusación que en el 2018 realizó en su contra wiston flores diputado opositor de la asablea nacional ahora embajador en bolivia por parte de el gobierno intestino de juan guisó el señor flores es un irresponsable que realizó afirmaciones en contra del expresidente del instituto venezolano de los seguros sociales y de mi persona en los cuales señalaba que me había adjudicado contrato de materiales de diálisis ya que según el señor flores yo soy familia del general carlos rotondaro ambas afirmaciones son falsas dijo ese personaje en el 2018 flores había acusado a rotondaro y a otros funcionarios de haber desfalcado a la institución por la suma de 100 millones de dólares en complicidad con los empresarios como william hernández cova en cualquier caso queda claro que el grupo empresarial del mayor hernández cova durante años estuvo entre las principales contratistas del sistema público de salud junto a otros grupos como el favorecido por el ex ministro de salud luis lópez y por la cuestionada familia azuliana rangel varón y por el caso del militar vicari méndez bien esta es la información que les traigo una información bastante completa sobre este personaje bien cuéntame ahora qué piensas tú referente a este militar que cambió el uniforme verde por el uniforme de empresario me gustaría conocer tu opinión y bueno vamos a hablar de la frase del día la frase del día es la siguiente el éxito está conectado con la acción la gente exitosa se mantiene en movimiento hacen errores pero nunca se dan por vencido esta frase nos habla siempre de lo que yo les he dicho y es la importancia de siempre actuar no dejar los proyectos sólo en el pensamiento hay que movernos hay que tratar de agilizar las cosas para que se hagan realidad los sueños hacen realidad es haciéndolos no pensándolos ok y aunque la idea juega un papel muy importante hay que plasmarla apresurarnos por hacerla bueno hasta aquí me despido déjame tu opinión en la caja de comentarios si no te has suscrito al canal suscríbete dale click a la campanita selecciona la opción todas para que te lleguen todas las notificaciones y si deseas de verdad que todos los vídeos absolutamente todos los vídeos que yo suba a este canal y a otros que son míos te llegan suscríbete al grupo de telegram únete al grupo de telegram tengo dos grupos así que puedes unirte o únete a los grupos de whatsapp ok me despido un abrazo rompe costillas bendiciones para todas y todos gracias